Quiero enseñarles ahora una radiografía de los Bengals en el Bay, que nos tocó en la misma semana, es decir, en la semana 10, la temporada pasada, y hacer una comparativa para ver qué tanto se parecen estos Bengals de 2022 a los del 2021. Y como pueden ver ahí en la pantalla, toda la banda, que ahorita vamos a ir con los comentarios, ya tenemos un montón de comentarios atrasados, ahí vamos para Yahoo Day Nation. Bueno, pues en puntos prácticamente estamos igual, incluso ocho puntos por debajo del año pasado. En yardas por acarreo, pues resulta que con esta temporada fatídica de Joe Mixon, que todo mundo lo queríamos en la banca, pues tenemos 889 yardas por carrera cuando teníamos 874 el año pasado. Intentos de acarreo, pues este año solamente son tres menos, ¿no? 222 por 225. Y resulta que el promedio por acarreo de este año es de cuatro yardas por carrera contra 3.9 del año pasado. Y resulta que el año pasado Joe Mixon rebasó las mil yardas y bueno, llegó al Pro Bowl y tuvo una temporada de ensueño. Pues resulta que este año, con todo y todo, obviamente influido mucho por un juego, pues le está saliendo mejor. Pues por lo menos las cifras, que son frías, ahí están. No sé si quieran comentar algo al respecto. Cincinnati cambia después del Valle, ¿no? Este, deja de ser inconsistente después del Valle, ¿no? Se echan, ahora sí que todos los jugadores relevantes se echan al equipo de la espalda después del Valle, ¿no? Y lo que hizo Joe Burro en los últimos cuatro juegos de temporada regular y los juegos de playoff fueron impresionantes, ¿no? Entonces, yo, ¿qué te puedo decir? Que sigo viendo un ataque terrestre mediocre, limitado, ¿no? Este... ¿Amarrado? Sí, sí, porque el equipo está jugando a otra cosa, ¿no? Este... Si estos números los pones con Tennessee, pues bueno, las cifras crecen exponencialmente, pero porque el equipo está armado para que Derrick Henry sea la estrella de ese equipo. Aquí Mixon no lo va a hacer. Aquí Mixon es el quinto jugador más importante de la ofensiva de los Bengals, este... en orden de jerarquía y, bueno, tenemos que correr el balón para... para abrirle espacio a Chase y a Hines y a Boyd, ¿no? Pero no es una ofensiva que gira alrededor de Mixon. Pues qué bueno que lo mencionas, coach, porque mira cómo está la situación de pase con respecto al año pasado. Prácticamente está muy, muy pareja otra vez. Solamente 24 yardas más en esta... por lo menos en esta primera mitad de la temporada. Intentos de pase 337 contra 290 y aquí sí creo que... Algo que tú decías mucho, coach, el año pasado es que tenían muy amarrado a Burrow, ¿no? Que eran pocas las jugadas de pase y eran pases, pues a lo mejor tal vez sin importancia, como lo vimos en las primeras cuatro semanas. Pues resulta que ahora, incluso con menor tiempo de juego, porque ha salido en momentos en los que el partido ha estado dominado, situación que no pasó en la primera parte de la temporada pasada, pues tiene 47 intentos más, prácticamente un juego más, ¿no? Un juego... un juego marca Burrow, ¿no? Un juego más en intentos de pase. Y bueno, las estadísticas que ven todos en pantalla. Adelante, coach. Fíjate que aquí, o sea, si recordamos el año pasado, el juego, el primer juego contra Ravens, que fue antes de la primera mitad, lo ganó Chase con dos bombazos o tres bombazos, ¿no? Por eso la diferencia en yardas por intento de pase, que es prácticamente una yarda más. Aquí esta yarda menos y estos 47 pases que vemos más esta temporada es porque Burrow ha estado tirando los checkdowns a Perrine, a Horst, a Nixon. Entonces, cambia el equipo, ¿no? O sea, habría que ver, y de eso te lo dejo de tarea, si podemos sacar esta misma radiografía cuando termine la temporada, ¿no? A ver si esta explosión que tuvo Burrow el año pasado la tiene este año. Y si la tiene, es porque vamos a estar en post-temporada, ¿no? Ese va a ser un diferenciador muy importante. Reto aceptado, coach. Pero bueno, finalmente, Oscar y Pierre, pues parece que estos Bengals se parecen mucho a los del año pasado en los números, pero no en la práctica. Pues yo la vez pasada lo dije, ¿no? Hace cuánto estoy viviendo un déjà vu de la temporada pasada y a estos números me quedan clarísimos. Habría que ver en intercepciones cómo vamos, pero... Se me adelantó. Capturas. Muy bien. Ah, no, esa era capturas. Este, perdón. Está entrega de balón, ahí abajo. Al final de la historia creo que yo también quiero pensar que si estamos teniendo un déjà vu, independientemente de todo lo demás, vuelvan a salir con ese de regresar del VAI como regresaron la vez pasada. Ellos llegaron siendo otro equipo y a todo el mundo los sorprendió. Este año me gustaría que pasara lo mismo y es interesantísima esas estadísticas que tú tienes, ¿no? O sea, la diferencia no existe. O sea, es mínima. Entonces, y aún teniendo las lesiones que hemos tenido. Entonces, eso quiere decir que si no estuvieran seguramente sería mucho más grande este año que el anterior. ¿Qué es lo que está pasando, no? O sea, ¿por qué no estamos teniendo esos ganables que teníamos que haber tenido? Bueno, obviamente el calendario se supone que venía ajustado de una manera más complicada por haber sido campeón de la conferencia. Sin embargo, creo que tampoco hasta ahora se ha notado de esa manera. Creo que Pittsburgh toma por sorpresa a Cincinnati, que también sale con exceso de confianza en la semana 1, Oscar. Y bueno, finalmente se... Bueno, y Bengals se dispara en el pie, ya sé, coach, ya sé. No, no, lo que iba a decir era el apéndice. Fue el apéndice. Bueno, sí. Ay, pues sí. La situación del apéndice. Es algo que es importante. Claro que sí, ese no es contexto. Finalmente, Dalas es una mejor defensa de lo que teníamos en el presupuesto, ¿no, Oscar? Sí, aunque... Pues creo que fue eso. Yo lo que me gustaría destacar es esto. Como dice Pierre, las estadísticas, los números lucen muy similares realmente. No hay una diferencia exponencial. Nomás checa esta laminita que te puse a ti. Esta trae trampa. Es así porque si lo ves, son más capturas de coreback, ¿no? Sí. Siete más con una renovada línea ofensiva. Exactamente. En teoría una línea nueva y mejor. Y también vienen más golpes al coreback. Se le está pegando más también a Joe Gurro. Pero sí son situaciones que es extraño. Depende de cómo lo veas. Pero no ha representado mayor. Quizá es raro, ¿no? Son estadísticas raras finalmente, ¿no? Pero hay juegos donde, por ejemplo, este de Mixon, pues se disparan las yardas por acarreo, obviamente. En un solo juego te puede cambiar ciertos promedios, ¿no? Sí, de no haber tenido el juego que tuvo o estaríamos hablando de otra realidad. Sí, yo creo que estaría más abajo. Y claro que también hay que hablar del hecho de la aclimatación y de lo que está teniendo que pasar la línea ofensiva, finalmente también, ¿no? Al ser cuatro elementos nuevos de una línea de cinco, pues tienes que volver a armar ciertas cosas. Pero, bueno, yo también quiero pensar eso, que se está demostrando cierto, ¿cómo decir? El desempeño parejo al del año pasado, con todo y las bajas, pero también con una línea nueva. Es trampa, como dices. Tiene truco en las estadísticas. A ver, coach, ¿dónde está la trampa? Dinos, dinos. Yo sé que tú sabes. ¿Qué ha pasado 47 veces más, no? O sea, tiene más golpes y tiene más capturas porque ha jugado prácticamente un partido más, ¿no? Con todos estos pases que ha lanzado, ¿no? ¿Y qué tan propicio es Burrow al coverage sack, no? Burrow encanta alargar la jugada. Claro, claro. Eso. O sea, al final de la historia sigue siendo ese su gran problema. Es decir, a veces no es la línea, a veces es el mariscal. No, es él, claro. El del domingo sí fue de Williams. Ah, total. Y fue muy notorio que le falta, ¿no? Que le está costando un trabajo. Yo creo que hay algo. Fíjate que ayer lo decía Mike Santagara en la entrevista. Insisto, el jueves estén pendientes porque va a salir el jueves. Entonces, yo creo que se nos está olvidando que a él, que a Jonah Williams se le zafó la rodilla hace tres semanas porque esa baja de juego que ha sido muy notoria en las últimas semanas viene después de que se le zafa y después dice, ay, ¿qué creen? Pues se me volvió a acomodar, ¿no? Sí, se acomodó. Y bueno, lo de la él Collins en la espalda, pues también es innegable. Entonces, creo que traemos dos, dos tacles, pues, tocaditos. Y yo creo que esa es una situación que también está afectando mucho a la salida de Cincinnati. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Huda y Nation en español suscribiéndote aquí.